Luego de una semana complicada por el apriete que recibió Gio Moreno y del cual fue testigo Federico Santander, Racing se entrenó a puertas cerradas. Luis Ueldía en esta jornada no solo confirmó que Racing repetirá el equipo que perdió ante Boca, sino además aseguró que Gio Moreno será titular frente a Belgrano. Hablé con él ayer y bueno, al margen de lo sucedido, me manifestó deseo de estar yo le di mi punto de vista con respecto a lo deportivo, a mí no me da lo mismo que esté o no esté, para mí es un componente importante del grupo, no quiere decir que juegue siempre y partiendo de esa base él lo entendió, yo entiendo el momento, uno nunca logra entenderlo del todo por una cuestión de que no está en la piel de él y es difícil saber qué es lo que se siente, ¿no? Pero bueno, le di para que decidan y la idea de él es jugar, entonces hoy concentra al igual que Santander. Bueno, lamentablemente nosotros hemos crecido en un contexto, en este contexto, en este contexto social y uno espera que siempre se solucione, pero como en estos casos ha habido muchísimos, en muchos clubes y bueno, a veces lo natural o con la naturalidad que uno lo toma, te asombra, ¿no? Y te asusta también. Bueno, en este caso puntual que le sucedió a Diego y a Santander, bueno, las personas, reitero, que tienen que encargarse lo están haciendo. En cuanto al equipo, es muy probable que salga el mismo equipo, es muy probable que salga el mismo equipo. Bueno, podría decir que ya casi confirmado, ¿no? Pero falta una sesión más, así que si no me equivoco no va a haber modificaciones con respecto al partido de Boca. Es un poco repetitivo este tema de si juega a Gio o no juega a Gio, en este caso uno lo entiende porque vivió un momento, pero siempre en las conferencias de prensa pareciera ser que la novedad es Gio Moreno. Y repito, es algo que le hace mal al jugador siempre poner en boca de todos Gio Moreno, y Gio, y Gio, y Gio. El Racing es más grande que Gio Moreno, que yo y todos juntos.